Este lunes iniciaron las últimas preinscripciones para que los padres de familia puedan registrar a los menores que estarán ingresando a nivel preescolar en las escuelas públicas de la entidad. En este año se esperan a más de 38 mil alumnos que iniciarán el ciclo escolar 2024-2025, por lo que se hace la invitación a los padres de familia para que puedan realizar este proceso en donde se darán tres opciones, privilegiando si ya se tiene un hermano en el plantel, la distancia del hogar o lugar de trabajo de los padres. Y pese a que esta semana es de registro para preescolar, los padres pueden aprovechar aún la oportunidad para hacer el preregistro de primaria, donde la misma plataforma inscripciones.org tiene habilitada esta opción en donde solo pide la CURP del menor a ingresar. Los resultados se publicarán el próximo 5 de junio a través del mismo portal. Para Enlace 13, Denise Amaniego.